Así es hermanos, en esta ocasión nuevamente podemos ver al sacerdote Luis Vaca ser humillado por este joven, quien con toda la autoridad de parte de Dios, le dijo sus verdades en la cara al cura embustero. Pero ya no hablemos más vayamos al video. Leíste cuantas capítulos, versículos, pero nunca me demostraste. Por ejemplo, vos me dijiste que, yo te voy a decir que en nuestra iglesia también hay milagros. También hay milagros. Bueno, pero yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo usted me va a demostrar a mí que si su iglesia es la que fundó Cristo? Porque en la Biblia no comprueba nada. En la Biblia nunca dice que Jesús fundó la iglesia católica, que la Virgen María intercede, que la imagen y la escultura a Dios le agrada, el bautismo de criatura. Pero todo indica que, con todo respeto, mi hermano, todo indica en la Biblia que la iglesia católica no es de Dios, hermano. ¿Por qué? Primeramente, te voy a decir por qué. Su característica. Su característica cual es. Los católicos, ¿verdad? Ellos creen, ¿verdad? Que la Virgen María intercede, pero la Biblia jamás apareció. En la Biblia aparece, en la Biblia aparece que, en la Biblia aparece que solamente Jesús intercede. Y el único mediador, ¿verdad? Pero vos hablaste mucho, ¿verdad? No sé por qué te querés apropiar tanto del micrófono, ¿verdad? ¿Qué te querés? Hasta ahí nomás. Primeramente, él estaba diciendo que yo dije, no sé si se grabó en ese, que los pastores no rogaban. Eso yo nunca dije, hermano. Nunca dije. Él dijo que yo dije que los pastores no pueden rogar. Jamás yo dije eso. Yo dije, para comenzar, era que dije que el mediador entre los hombres y los hombres, ¿quién era? Nosotros dije. Jamás dije que los pastores no pueden rogar. ¿Viste la manipulación? La manipulación de la Biblia. Impresionante. Segundo, segundo, la Virgen María estaba acá en la tierra, no estaba en el cielo. Para ver nomás. Y María no estaba acá con nosotros. No estaba más María con nosotros. Está en el cielo. Lo más interesante viene ahora. Donde el joven no le temió al cura, entonces Luis Toro se vio obligado a echar al joven del escenario. Es lógico pensar en el miedo de este cura. Acá vemos quién temió a quién. Pues el cura lo hecho del escenario fue el mismo cura que temió y negó un segundo debate por miedo ya que tuvo que correr al joven. Vaya amigos católicos, vayan y díganle cobarde al sacerdote Toro por haber corrido del debate al joven. Le agradecemos su participación. Le queremos mucho. Ya usted expresó lo que usted pensó. Yo le di la explicación y las otras están por YouTube. Muchas gracias. Señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria.